Esta es la falla del Ayuntamiento de Valencia, la falla de todos los valencianos. Una falla de 23 metros de altura que representa a todos los artesanos de todas las categorías. Una falla que representa también la aspiración de estas fallas que este año tienen la intención de conseguir de la UNESCO ser declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. A estas horas, 12 y media de la noche, pues nada menos que 770 monumentos en Valencia, Ciudad y en los pueblos habrán ardido. La ciudad entera está en llamas y solamente quedan en pie dos fallas. La que ha obtenido el primer premio, que tiene el privilegio de ser quemada, la última, o mejor dicho, la penúltima, porque la última será esta que ven a mis espaldas. Representa a todos los valencianos, representa a las aspiraciones de muchos, muchos gremios artesanos que tienen relación con las fallas. Seguro que esta noche se tiñe también esta ciudad de lágrimas, lágrimas de falleras que despiden sus monumentos, sus fiestas, pero los valencianos sabemos que esta crema es el renacer también de unas fallas nuevas, pasado y futuro. La falla que están viendo ahora tardará en quemar aproximadamente una media hora. Les digo que tiene una altura de 23 metros y tiene una característica muy peculiar que a mí me gustaría que todos ustedes valoraran. Está hecha íntegramente en madera natural y de una forma artesanal. Ha tardado nada menos que seis artistas falleros en construirla durante seis meses. De verdad que es algo muy especial que vale la pena que disfrutemos todos. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues saludos a todos los espectadores. Como bien decía Sinés, hoy es un día mágico para la ciudad de Valencia, para todos los falleros y para todos los valencianos. Me veis a oscuras y es que en apenas unos segundos va a dar comienzo ese castillo previo que tradicionalmente se lanza antes de que la fallera mayor de esta falla del primer premio de la sección especial de Cuba Literato Azorín comience a arder. Estamos viendo lo que es la falla en sí y estamos esperando a que se ponga en marcha ese castillo, como decíamos, de esta falla de 17 metros que ha dado la sorpresa este año porque realmente las fallas de sección especial se quedaron un poco con la boca abierta porque esto es una falla del barrio de Ruzafa, Cuba Literato Azorín, 105.000 euros, 17 metros, que la veremos arder en apenas unos minutos. Vamos a tratar de transferirles y de contagiarles a ustedes de la belleza, también de la emoción de estas fallas que han sacado a la calle nada menos que a 100.000 valencianos. Tres millones de visitantes entre las fallas y la Semana Santa se espera que acudan estos días a Valencia. Y ahí están viendo ustedes.